Durante estos días de calor intenso, los balaoenses buscan un espacio de distracción que les permita recrearse y aplacar el intenso sol. Una buena opción la encuentran en las playas de las Palomas, un sitio que por años ha sido concurrido por los bañistas que disfrutan de sus aguas. En este sitio del Cantón Balao, actualmente hay personas que trabajan en la construcción de pequeñas cabañas con material de caña guadúa para las ventas de sus productos. Cabe mencionar que en este espacio turístico se colocó postes y lámparas de alumbrado público para iluminar el lugar al cual acuden anualmente los visitantes, tanto del Cantón como de otras ciudades. Familias enteras acuden a este espacio natural en búsqueda de un ambiente agradable. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.